Cuando yo tenía 17 años trabajaba en una tienda de abarrotes y un día un vato entró a robar. En ese momento cuando estaba en el piso con esa arma en la cabeza el vato me dijo no te muevas. Yo estaba pensando en mí, si salgo de esta, si salgo de esta vivo voy a comenzar a hacer lo que siempre he querido hacer. Y escena. So it was back in, I don't even remember the date, but my brother just started up Proto Scooters and we heard about this little guy from Mexico, he busted his face open jumping off a friggin' second story building. And all of a sudden we wanted to get him on the team. Soy Chema Cárdenas, tengo 25 años de edad, patino para Proto Scooters, soy originario de Guadalajara, Jalisco, México. Yeah And a flame for down ción y a ¡Gracias! Pues él fue un niño inquieto y desde pequeño sí le gustaban ya los deportes en que la adrenalina se siente. Accidentalmente, sin saberlo, su abuela le trajo un patín. Entonces, a partir de ahí, yo sabía que era algo que no iba a poder dejar. Entonces, en lugar de prohibírselo, lo acompañé. Comencé a patinar en el año 2000. Me llamó mucho la atención. Entonces, yo salía a patinar en mi scooter lo más rápido que podía. Sí, recuerdo que cuando salimos a la calle a estrenarlos, siempre quisimos imitar los movimientos que se hacían en una patineta, en una bicicleta. Comencé a jugar videojuegos de Tony Hawk y Matt Hoffman en el PlayStation. Entonces, conocí que se podían hacer muchísimo más cosas y comencé a saltar. Pasó el tiempo y el mío se quebró, el de mi otro hermano se quebró. Y esos mismos scooters los usamos de repuesto para seguir reparando el de Chema, que le siguió dando. Él renegaba mucho para ir a la escuela, pero nunca fue un niño vago. Simplemente iba a la escuela con un cuaderno, un cuaderno que tenía todas las materias. Y si llevaba algo lleno en mi mochila, eran una o dos revistas de skate o una revista de BMX para estar leyendo mientras estaba ahí. Estudié hasta tercero de secundaria. La razón fue que sentía y sabía que me iba a quitar mucho tiempo el hecho de seguir en la prepa o seguir una carrera, porque yo sabía que mi carrera era patinar. Cosa que no nos parecía, pero él ya sabía lo que quería hacer. Pareciera ser que es problema, porque andaba mal en la escuela, andaba mal con mis papás, incluso no quería trabajar. El hecho de que mi carnal se perdió la etapa de tener novias a los 12, 13, 14 años. No querer probar un cigarro, el no querer probar alcohol. Yo me di cuenta de que Chema se quería dedicar a eso cuando no quería hacer lo que los demás hacen. Lo que yo quería era ver una revista y estar en esa revista. Salir y grabar videos para DVDs. Yo quería hacer eso más que nada por viajar. Había momentos muy tensos en los que no se veía que mi deporte o mi dedicación se convirtiera en una carrera que no despegaba. Hubo también muchos amigos que lo juzgaban de, no, pues es que ya madura y ese patín es para niños y cosas así. Y me acuerdo que aquí fue mi primer mano a la telweb y jamás lo grabamos, no teníamos con qué. Siempre fue apoyado por la familia. El problema económico sí era un factor importante, pero podíamos de alguna manera sustentarlo. Tocó muchas puertas primero en México y al no abrirsele ninguna, él empezó a, en cierto modo, a querer renunciar. Pero, pues no, no lo dejamos. Yo recuerdo que un día le dije, oye güey, ¿por qué no haces un video? Lo subes a internet y así a ver qué pasa. Pero, pues, él no se animaba a presumir su trabajo. En el año 2009, yo envié un video a Proto Scooters. Detrás de eso está Andrew Broussard. My name is Andrew Broussard, I'm 29 years old from San Diego, California, and I started riding scooters when I was 15 years old, and now I am the owner of Proto Scooters. Él vio el video, este también me mandé una carta. Yo no estaba pidiendo patrocinio, pero mi hermano me dijo ponle Sponsor Me al video, entonces, pues le pongo Sponsor Me, pero yo estaba intentando comprar ruedas para mi scooter. In that email, he sent a link to a Sponsor video also, and, needless to say, I was very impressed, and he did not have to buy wheels from us. Bien emocionado, mi carnal me dijo, oye güey, una página así me quiere conocer y también dicen que me quieren patrocinar. La respuesta que mi carnal buscaba no la iba a encontrar en México jamás. Mi primer encuentro con Andrew fue en el año 2011, en Tijuana. Eh, solo fui a conocerlo. Para ser honesto, no realmente sabíamos que había gente que cambie en México, así que fue una introducción no solo a Chema, pero también a la escena de cambie mexicana. La puerta estaba abierta, lo único que tenía que hacer era entrar. Lo siguiente fue que me dijeron que tenía que ir a Estados Unidos a grabar, a ir a competencias tal vez, pero tenía que sacar mi visa. En ese transcurso, Willy Figueroa, un patinador profesional de aquí de México, hizo lo mismo. Él pudo sacar su visa. Chema y yo nos conocemos desde que estábamos chiquitos. Él empezó a patinar scooter y yo empecé a hacer skateboard. Pues le dije a Chema, pues no hay mucho futuro para lo que estás haciendo. Y un día nos levantamos así súper temprano y nos fuimos. Lo tuve que llevar así prácticamente al consulado y todo eso. Dos meses después, yo fui a mi cita. Me hicieron la entrevista y me funcionó. Cuando fue aprobada, sí, de hecho, llegó aquí a la casa y me dijo, ¡Sí me dieron la visa! Y le dije, no, pues a huevo, güey, o sea, que está bien chido así, neta. Échale un chingo de ganas. Fue muy emocionante porque por fin habíamos realizado. Todos, no, no más él, el sueño americano. Para sobresalir en mi deporte, era necesario salir del país. El país en el que nació este tipo de deportes, que son deportes extremos, es Estados Unidos entonces era natural. Era natural que tendría que ir para allá. Once meses después del primer encuentro con Andrew en Tijuana, Chema viajó a los Estados Unidos de América. Nueva familia. Por fin lo hice. Estaba exhausto de todos los pensamientos que tenía de que no voy a poder, no voy a ir a Estados Unidos, jamás lo voy a hacer. Este es el lugar donde guardamos todo nuestro equipamiento y equipamiento para construir jigs y prototipos. Cuando se empezó a entrar en este edificio, fue casi casi barecón, nada estaba en aquí. Nos compraremos el equipamiento cuando obtenemos un buen negocio, incluso si no vamos a usarlo. Si tenemos una necesidad en el futuro, vamos a comprarlo, savelo, y un día, hopefully, lo pagamos. Pero si tuvimos que ir a salir y comprar todo este equipamiento nuevo, no hay manera que estaríamos en negocio. Andrew es una persona muy aventurera. No le gusta la ciudad, no le gusta lo que sea artificial. Él es muy aventado, no piensa las cosas más de dos veces. En 10 años, down the road, ahora, las personas aún no están haciendo dinero por ser scooter riders. Y... Unas razones por las que yo empecé mi compañía. La primera razón es que es que yo realmente disfruté riding scooters. Lovedo más de lo que yo pensé, y quería que sea mi trabajo para el resto de mi vida. Y, segundo, las scooteras que estaban disponibles cuando yo empecé No se han empezado a hacer lo que siempre estaban diseñando lo que nosotros queríamos hacer. El problema más importante de empezar a empresa es tu capital de inversión. No me duele de una familia de la familia. A muchos de mis diseños spentamente tiempo en la fase de prototipación de la fase de prototipación, y eso es como cuando el nombre de prototipación originó porque todo lo que era prototipado para mucho tiempo, porque no tenía dinero para poder entrar en producción. Tenía una familia en Louisiana que trabajó en el campo de oliva y conseguí obtener un trabajo ahí y me mudé a Louisiana por seis meses. Me mudé a casa con alrededor de 10 mil en el banco y me tiré todo en prototipo. La primera vez que platiqué con Andrew, él me estaba hablando y yo le dije que de favor me hablan un poco lento porque me fui con un inglés un poco quebrado. Yo no entiendo todo en español. Al cabo de dos semanas de que yo llegué a Estados Unidos, el hermano de Andrew, Alexander, llegó de Noruega. Hola, me llamo Alejandro. Mi hermano es Andrew Broussard de Proto Scooters y TGE Distribution. Él no me había visto en persona. Él me había visto en videos. Le habían hablado de mí, entonces nos saludamos. La cultura del americano no es como la del mexicano de bienvenidas calurosas. Es hola, ¿cómo estás? Todo chido y algo rápido. El mexicano El mexicano El mexicano All right, ¿soó, which defines Chama as ehh Mexican individu forme como la persona? I don't know you're like the worst Mexican I know, though. I'd have to say one his english is a little broken, But he's learned so much in the last few years that he's killing it now. Chama doesn't like taking showers. Probably the huge head of hair and the pointy mustache, or the pointy beard. I don't see too many of those around. I would say the most Mexican quality of Chayma's is... Dude, this isn't even true either. Most people's advice is alcohol or drugs, cigarettes. Nah, Chayma's having none of that. It's all chocolate every day. In my eyes, as being a Mexican, would be his love of fruit, salt, and lime. Just like how he eats with lime and salt and stuff, I feel like a lot of Mexicans use salt and lime. I'm pretty sure I'm better at being Mexican than you. Oh, yeah, I feel like that. Chayma's kind of the only real Mexican that I truly know. And I think what I've learned the most from him is how difficult it is for a Mexican citizen to come to the U.S. Just all the things he's been through, trying to get his visa to even come here in the first place. And then even being here and going on trips with him throughout the U.S. And he almost got deported once in Texas. You know, that really has opened my eyes up to, you know, how difficult it is to come here being from Mexico. I'm very picky when it comes to adding people to the Proto team just because I look for a very specific type of person. So, I mean, that's how Chayma got on Proto. He's just an original guy. It's not always about what trick you can do or how many of them you can do. There's more to riding than that. Riding is an art. Pretty much, like, whatever Chayma does, like, people are, like, hyped on it. Like, he can just, like, go and do a tail whip at the skate park. And, like, he's like, oh, like, that shit sucked, blah, blah, blah. And then, like, kids see it. They're like, oh, like, I didn't know a tail whip could look that cool. So, just Chayma's scooter is, like, nobody else's is like that. Like, he has the little brakeless system and all that. Especially with the pegs and stuff, like, he definitely has, like, a BMX style. Some of the stuff that he does, they're very simple things, but they take an extreme amount of control and finesse to be able to pull them off. Vida en la tienda A pesar de que Andrew siempre me dijo, eres bienvenido en mi casa, de todas formas uno no quiere molestar. También somos bienvenidos a quedarnos en el taller. El taller es grande. Tiene todo para vivir ahí. Lo único que le hacía falta era un cuarto. Al cabo de tres días, se llevó la construcción del cuarto. Cabe mencionar que todo lo hizo Josh. I'm Josh Young. I'm 23 years old. I'm originally from Corona, Michigan, but I moved to Vista, California, three years ago to work for Andrew Broussard at a TGE Distribution. I met Chayma three years ago when I moved out here to work and I pretty much see him every single day. We go out and ride and film and, I don't know, we just hang out quite a bit. I was working a job in Michigan, working on little electric motors, like second shift. So we got into work one day and we seen it was posted that we were getting laid off. So, and I posted something on Facebook and literally like probably a half hour after I like posted that, I just like got a random text message from somebody and it was like, let's talk Photoshop. And I was like, is this Andrew? And he's like, yeah. And I was like, oh, like, all right, cool. Like what, like, so like, what do you think? And he's like, yeah, like, if you want to work out here, just like move out here and that's it. He's a, these are all my, my bootleg DVDs. They're all skate, skateboarder BMX. Ooh, Baker three. It does, it doesn't even work anymore because it's just too scratched, but low tech Vancouver and search fit life. Extremely sorry. I always like rode a bike and like I'd have a skateboard. So it's like, I like never just did like one thing. Like I would like kind of go through little phases, but it's like, I always rode a scooter. I started filming like when I was a young kid. My mom had like a little Kodak digital camera that had a, I just like tried to see different angles and stuff. And just like what would look cool, like through the lens. This hallway, we just remodeled. History and memorabilia that I've collected over the years in the sport. It's not quite finished in here. Once it's done, we're going to fill all the walls. This is the original Proto Catalyst team. In my opinion, the Catalyst team is responsible for basically pushing the entire freestyle industry in a whole new direction. We've got the signature wheels hanging below their portraits. And I think to this day and probably maybe forever, it will be the most influential video in the scooter industry. And it's, most of them are not with the company anymore, but never deny that they were part of it. Tony Hawk doing a loop. I mean, it's Tony Hawk and it's a loop. And it's autographed by him. Why would you not want to hang that? We've got a toy machine, no scooter deck. Even though they don't like scooters, I love that board because bad publicity is still publicity. This is an autographed party shirt from Travis Pastrana when I went on tour with Nitro Circus. I traded him an autographed Proto tee and he gave me his party shirt and signed it. So, I spent about three months in total touring with them throughout Australia and New Zealand and probably things that I'll never get to do or see again in my life. So, I feel very fortunate in that respect and it was also great exposure. Maybe not so much for the Proto brand specifically, but it just brought scooters to a mainstream level. Proto. Proto. Porque ahora ya es algo A mí siempre me ha gustado el chocolate Fui a una granja de cacao Pasé un mes haciendo chocolate Fue una experiencia muy muy profunda también Llegué y estaba decidido a hacerme este tatuaje No solo patino un scooter De alguna forma da también a entender algunas cosas que sé Con el paso del tiempo Y después de haber tenido mi video parte en Armageddon 2012 Andrew me propuso lanzar signatures de ruedas Color aqua en 2012 y rojas en 2014 La serie de ruedas signature de Chema fue todo un éxito La oferta inicial no podía mantenerse al día con la demanda Respected their designs or took influence from their designs There's a couple of my old helmets in here Including my hard hat from Parker Drilling Everybody else is making parts that they can sell today We're developing parts that will standardize the future of our sport This is actually the first standard compression system ever made right here This part is responsible for changing the industry Collectively we have been riding longer and broken more scooters than everyone else And using all of those broken parts as the stepping stones for our designs We have been able to lead the industry in our innovations You need to manufacture locally, close to home, inspect the production And be guaranteed that your product is coming out The way you want it to be The way you want it to be The way you want it to be I've seen it all I've been around since the beginning of time I don't really like the term OG Original gangster because it just doesn't make sense to me Especially in an industry that's as young as ours There's just now becoming legends of skateboarding And it took them 50 years to get there There's no one in our industry that is a veteran There's no one in our industry that deserves any more respect For anything they have done For this sport Because we are still in our infancy If you're trying to take credit for this That's pretty sad Because we're not anywhere where we need to be No hay OGs en el mundo del scooter Es un deporte muy 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 joven 15 años cuando mucho Entonces el término OG pues no nos queda nosotros aún Being an OG is someone that started riding back in 2004, 2005 Growing up, I don't know, through the Razor days And now coming into the whole freestyle scooter industry It's very important to have OG riders As the younger generation of upcoming riders Has someone to look to, look up to Chama is definitely an OG Andrew is definitely an OG You can't really like look at like the beginning of something And not have like an original scene of riders They are like the first of scootering And first of its time and its kind Perspectiva Perspectiva Forgot I'm talking to the camera Where I grew up it's like oh like burritos are so Mexican Blah 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 It's like Chama's like no like burritos Like aren't even like a Mexican thing Like that's just some American shit you know I've never been to Mexico before But it definitely makes me want to go down there and check it out Got his paperwork And now he's been here man He's kind of became part of the family When I saw how things work there When I saw how things work there My mentality changed totally No there's nothing that can stop you from doing what you want And doing what you want And doing what you want And every time I go home To work in my serigraphy workshop And in my brand Kinded I can apply what I've learned And I feel like When it's not like I want I'm tired I'm tired I'm stressed didn't have a complaint there's a lot of experience I don't know And so, when I was embarrassed And it's not about A first time I wanted to say I was raised My spirit And I liked this Actually, that woman A little one What did I say I guess It's not about Or TEACHES You know you maybe Si se ha hecho un pescado en tu casa, y sabes que tu pesas un pescado en tu casa, y sabes que tu pesas un pescado en tu casa, cuando tu pesas un pescado en tu casa. Si el señor Broussard se desistió, ¿está la compañía de la estufa? Si se ha hecho un buen pregunta. Si me muere mañana, no me muere mañana, no me muere mañana. Así que si la compañía continúa conmigo, eso es bien. Si no, eso es bien. Si quieren seguir adelante, lo único que yo diría es que si alguien quiere seguir adelante, no puede ser mi marca. Porque Proto means más de una empresa, más de una empresa, más de una empresa, y una filosofía de persistencia, y innovación y innovación que no puede cambiar. y no puede ser la empresa que no puede cambiar. que no puede cambiar esa empresa. ¿Dónde voy a ver en cinco años? Oh, shit. va a dar todo todos mis secretos. No puedo ver en California permanente. Es tan caro, así que vamos a ver qué pasa. pero, sí, voy a ir, y, 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 en mi casa, sin Michigan. Yo creo que sin el apoyo de mi familia, especialmente de mi mamá y de mi hermano, sin su apoyo hubiese sido, tal vez, imposible llegar a lo que, a lo que he llegado a hacer. Hace cinco años, yo quería, estar haciendo lo que ahorita estoy haciendo. Y dentro de cinco años, yo quisiera, simplemente, verme más sano. No tener problemas de espalda, no tener problemas de rodillas. Y, viajar. Quiero ser ciudadano del mundo. Música Música Chema continúa patinando, filmando y viajando alrededor del mundo. Cuando está en México, trabaja en su taller de serigrafía y dedica tiempo formando su marca de ropa King Dead, la cual está en proceso de filmación de un video para su equipo de patinadores de scooter. Andrew continúa diseñando y manufacturando componentes de scooter en San Diego, California, asegurando que Proto siga liderando la industria con calidad e innovación. También continúa promoviendo el deporte de la scooter, organizando una de las más grandes competencias anuales en el medio, con Nitro World Games y la ScooterCon. Poco tiempo después de la filmación de este documental, Josh se mudó a Michigan y se convirtió en un fantasma de las redes sociales, pero continúa activo, patinando, filmando y editando videos para diferentes compañeras. ¡Gracias! 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 Gracias a todos los amigos y familia que apoyaron para hacer que este sueño se convirtiera en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!